Buen día, mi nombre es Telma Sánchez, yo estoy desempeñándome como directora del Instituto 809 acá en nuestra localidad, Esquel. Funcionamos en la ex normal, en el edificio de la 767, en turno de la noche. Y bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, porque bueno, los 21 de septiembre celebramos el Día del Estudiante. Tenemos casi 900 estudiantes en nuestra comunidad. Y bueno, con estos últimos dos años que hemos transitado, el 2020 y el 2021 han sido tan difíciles para la comunidad en general y para nuestros estudiantes en particular poder sostener su sueño de ser profesores o de ser técnicos en un contexto tan grave, ¿no? Sanitario, que nos ha llevado a tener que estar encerrados, a tener que cambiar nuestros lugares donde vivimos, volvernos a los pueblos en algunos casos. Entonces, bueno, estamos empezando a reencontrarnos a partir de la presencialidad. Algunos vuelven, otros todavía no han vuelto. Quería contarles que en el Instituto todo el equipo de trabajo, fundamentalmente nuestros porteros, están haciendo un esfuerzo enorme para que la escuela esté limpita, para que haya alcohol en gel en todas las aulas, para que nos sintamos seguros en el espacio escolar. Y los estamos invitando, bueno, a celebrar el día y también a volver, a volver a las aulas, que no resignen su sueño de ser profesor, de ser profesora, que no resignen su sueño de ser técnico, a ser técnica. Porque cada joven que logra su título es una mejora para nuestra comunidad, una mejora para la vida de ustedes, pero también una mejora para nuestra comunidad. Y estamos deseosos y ocupándonos de hacer lo mejor posible para recibirlos y para ayudarlos a completar esa expectativa que como familia y como cada uno de ustedes, como sujeto crítico de esta sociedad, tienen. Así que bueno, feliz día y bienvenidos, bienvenidas a retornar a las aulas y cualquier cosa que necesiten la misma comunidad, nos vamos a ir ayudando para que los sueños se vuelvan realidad. Muchas gracias. Gracias.